¿Qué supone para Gas Natural Fenosa que Cinergía sea consolidada en los principales festivales de cine del país? Pues para Cinergía estar en los principales festivales de cine del país lo que representa es tener una plataforma que de otra forma sería imposible tener. Al final los festivales promueven una industria como es la industria cultural y estar vinculados a todos estos festivales lo que facilita es que nuestro mensaje de eficiencia energética llegue a más gente.